¡Hey chicos! Antes de empezar el video, quería decirles que voy a estar haciendo directo todos los días, tipo 3 de la tarde, 4 de la tarde, hora, Perú, en StreamCraft, que está en la descripción, así que vayan a seguirme ya, que ahí los voy a querer ver a ustedes siempre, siempre en directo junto conmigo para jugar muchas, muchas cosas que estoy muy, muy emocionada y de verdad, de verdad quiero que ustedes me apoyen y estén ahí conmigo jugando todos los días. Y también quiero decirles que ya tenemos página de Facebook, así que si ustedes tienen Facebook o lo que sea, pueden también darle ahí en la descripción esta, seguirme y enterarse de muchas cosas, muchas cosas que se vienen para el canal y para todo. Y bueno, eso, quería decirles también que los quiero mucho y muchas gracias por apoyarme, igual mi Twitter y todo lo demás está en la descripción, no se olviden también de seguir a mi mami que también sube videos, así que los dejo con el video, los dejo de molestar y nos vemos, bye bye, no se olviden de dejar su like. ¡Suscríbete! 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 ¡Legonia, no! ¿Me quieres disparar? ¡Pum! ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué clase de familia tengo yo? ¡Tú también! ¡Cállate, abuelo! ¡Toma! ¿Se mudió? ¿Se mudió? Se mudió nuestro abuelito ¡No, pero si se muere no puede saltar ¡Ensima de él, Blin! ¡Lo estoy intentando revivir! A ver, yo también, ahí está ¡Ay, está ayudando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Abuelito! ¡Vamos! ¡Revive! Ahí está ¡Dónde está, Lino! ¡Mira, Lino! ¡Ay, Linn! ¡Mírala, mírala! ¡Linn, te estamos viendo! ¡Linn! ¡Yo no! Tú puedes voltear y mírala ¡Hola, buenas noches! ¡Venimos a ofrecerle clasol! ¡Mamía! ¿Qué ibas a decir? ¡Hola, buenas noches! ¡Venimos a ofrecerle qué! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Qué? ¡Mira, mira! ¡Están tocando la puerta! ¿Quién es? ¡Yo voy! ¡Anda, pues a ver tú! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hay nadie! ¡Marita! ¿Qué pasó? ¡Like y suscríbete! ¡Si vieron este cartel, like y suscríbete! ¿Verdad? ¡Eso es más decente que escribir en el chat! ¡Exactamente! Vale ¡Hola! ¡Oigan, llegó daño humano! ¿Dónde está? A ver ¡Ahí! ¿Pero por qué? ¿Por qué entra por la ventana? Es que eres especial como tú ¡Se metió un balabundo! ¡No, no, no! ¡Se metió un balabundo! ¡Es daño humano! ¡Míralo en la cara! Perdón, me confundí ¿Por qué? No, estoy feo Pero tampoco para tanto Si parece el de Superman También tengo sentimientos ¡Todos me critican! ¿Qué es Clark Kent? ¡El de Superman! ¡Se fue! ¡Hiciste que se va! A ver Solamente porque es tu crush Voy a hacer que vuelva A ver A ver A ver Si no vuelves ahora mismo Te voy a matar ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Por qué haces de eso? Si no vuelves ¡No me haces un balabundo! ¡No puedes tenerme! ¡Se me ha hecho imposible! ¡No se me fue fuerte! ¡Qué pedo morita! ¿Qué te está pasando? Es que Lo que pasa es que Mi mamá Terminó su relación Hace unos días Y lloro por ella ¿Sabes? ¡Ya llegué! ¡Claro! Entiendo Sí ¡Qué triste! Todos estamos indignados Con esto ¡Cállate! Espérate que Dani Humano Me quiere contar algo ¡Cállense ustedes! Vale, vale Hay un chico en mi cuerpo ¿Vos te espierran? Vamos a espiar Vamos a espiar Por aquí ¡Shh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Me da pena! ¡No te da pena, mi hijo! ¡El efecto! ¡El efecto! ¡Qué bueno! ¡Sí, sí, sí! ¡Te lo juro! ¡Que no! A ver, cuéntame Si no te voy a castigar Porque si no Pues ya sabe Métame un poco de la ventana Silencio Silencio, sí Sí, sí, porque Bueno, ya sabe Bueno, ya voy a salir ¡Vamos! ¡Hola! ¿Entonces quieres comer pan? Ah, sí, sí Quiero comer pan Sí, sí Dame pan, por favor De tu pan Y papas, ¿no? Ah, mira Toma de mis papas De mi pan Pero quiero tu pan Toma tu papas Eh, ya, ya regresamos Están comiendo de su pan Sí, estoy comiendo de su pan Está... Bueno, Dani Humano Ya sabes Yo te aviso, eh Morita Oye Te traje un regalo De la casa de mi abuelita Es una papa italiana Gracias por darme Sus panes Hoy en día No sabía que Dani Tenía pan Yo tampoco Pensé que solamente Len y yo Bueno, pues Si ese es caso Yo también quiero pan No Bueno Les tengo un chisme Les tengo un chisme Pero no se lo vayan A decir al Dani Usmano ¿Qué chisme? ¿Qué chisme? Cuéntanos Mira, él me estaba diciendo De que te quería invitar a salir Y él está agresiva Mira No, no No quiero que me invites a salir Está muy feo No, pero a ti no A Morita No, no, no ¿Qué? Vale ¿Qué hizo? ¿Qué le dijiste que tenía? Que a mí no Que a mí no Que a Morita Que a ti no Es a Morita Ah, vale Entonces no hay problema Ella tiene malos gustos Sí, sí, sí Pero pues eso ¿Estás diciendo que tengo malos gustos Y que siempre cojo una relación tóxica? Sí Sí, es cierto Tú misma te describiste sola Yo no sé En fin Bueno, eso fue lo que me contó Y pues eso Así que ya saben Yo me voy a dar En la montaña En la montaña ¿Qué montaña? ¿Qué montaña? Allá No, está saludando Está saludando Ah, es el ser Es el ser humano Míralo Qué cosita tierna Nos saluda desde atrás Hola ¿Cómo no lo vas a querer? Guácala ¿Y se fue? Me gusta más su versión Otra, ¿verdad? Pero bueno Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues le voy a decir que sí Porque es mi crush Y a los crush Siempre se les dice que sí Ah, vale Entonces dile que sí Ajá Y tengo que hacer algo Solamente le digo que sí Y acepto que salir con él Y si me da un beso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues si te da un beso No te pongas nerviosa Simplemente dile que guácala Que qué asco Y ya después ya todo bien Pero 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 no me da guácala Ah, pero Pero a ti te gusta Bueno, entonces dile Ay, no me esperaba eso Ya deja de Deja de digrar a las personas Que me gustan Por favor, Liv Pobrecita Bueno, pero lo dices Le dices que Que no te esperabas el beso Y que por qué te lo dio Y ya se te dice que te gusta Y que le gustas Tú la bien le dices Que te gusta Y así Está bien Le voy a decir Le voy a despertar Abuelo, vente para acá Abuelo Espera Yo estaba durmiendo ¿Sí? ¿Qué pasó? Vente Ven, ven, ven No, 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 no Se murió Vente para acá Ay Sí, sí, claro Oye, Dani Ven, Dani, Dani humano Querías decirme algo Levántate Querías decirme algo Dani humano Dani Dejame De echarte ahí Levántate Levántate Hazme caso Levántate Es de día Es de día Abuelo ¿Qué haces ahora? Ay, yo y yo En Branagh Estoy tomando fotos ¡Está huyendo! ¡No te lo destruyan! Pero no se tiene que ir Tiene día Me iba a pedir una cita Ahí va tu segunda pareja Me iba a pedir una cita ¡Dani! Niño, ¿dónde vas? Órale A la casa Típico de los hombres Dani Deja de tener tanto miedo Y dime lo que quieres decirme Hola, nena Ay, igual calada ¿Qué ibas a decirme? Ya, ya, dile ¿Te gustaría una cita Conmigo? ¿Conmigo de mí? ¿Mío, mío, yo, yo, sí? Sí Exacto ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Te gustaría? Sí, sí me gustaría De hecho Podemos tenerla ahorita Acá en casa Que no hay nadie En mi casa Porque mi abuelo Está afuera Y Lynn también ¡Qué no! Lynn, vamos aquí Ok A ver, espera, espera ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Cómo que golpeas a la nada? ¡Déjame romper mi jardín! Perdón, perdón, perdón ¿Qué estás haciendo? Vamos Vamos, vamos Pero no entiendo ¿Qué estás haciendo? ¡Me están destruyendo la casa! No, no, no Ay, no, no puede ser Ya, ya, ya Tranquila, tranquila Típate aquí Casa sola A ver cómo arreglas Los otros huecos Seguro ¿Cómo arreglas Los otros huecos de entrada? No vas a poder Mira Esa es para nuestra cita Ajá Y bueno, Dani Humano Humano No tienes que darle un beso a tu cita Hola No No Espera, no, espera, espera Es que esto Tengo un sombrero mágico Ajá Ahí está Ten, te traje un regalo Ajá ¿Qué regalo? Mira, abre la cajita Ajá Pero qué cajita Esta, esta, esta Mira, mira Aquí está Ajá Ábrela No la abrí Ya está ¡Lim! ¡Lim! Lim, no me caso Que te mato Estoy impactada Hace un poquito más Para ya, ¿no, niño? Para ya Ajá Ajá ¡Lim! ¿Viste lo que pasó? Me dio un beso Te contagió Sus gérmenes En toda la jeta No me vuelves a dormir Eso hasta que te las lavo ¿Vale? Pero si Silvia No te orina Ya, pero Son los gérmenes de Silvio Y eso No son los gérmenes De Dani Humano Bueno, pero Estar en ti A mí no me los contagies ¿Vale? ¡Lim! Ay, Dios mío Ya piensan que Están a ver Ay, mira Así es como se aplaude Abuelo Me sentí súper emocionado De decirle Sí De verdad Algo muy bonito Yo de ti Le doy una rosa O algo Le doy lo que a ella más le guste Y pues ya sabe Se lo dice Es que eso es para la segunda cita Pues quédesela ¡Feliciendo las muertas! ¡Luego, luego! Ok Ay ¡Saldamos ya! Nada va Con cuidado Era ¡Eso, tumulto! Ya sé como terminaron La situación de hoy Ahora ¡Aaah! ¡No! ¡SUSCRIBETE!